Salí, segunda temporada, noveno programa, hoy me tocó a mí en la consola, soy el mejor de todos, entonces vamos a ver qué están diciendo por allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos. Hola muchachos, hoy me tocó a mí estar metido aquí en cabina, le dejamos el mando a David, pero esto está saliendo genial, vamos a hacer un programa muy especial y por eso tenemos unos invitados especiales, vamos a ver qué nos cuentan ellos del tema. Hoy les vamos a hablar de muchos deportes, entre tantos el voleibol. Yo hablaré de rugby, ay. Yo hablaré del flag, fútbol americano. Mentira, es que tú vamos a hablar de todo porque tú salí. Pues al principio no tenía como motivación, sino como conocer pues qué era el deporte y todo eso, porque era totalmente como desconocido para mí. Todo lo que tuviera que ver con el peso del propio cuerpo, yo solamente iba por el tipo. Yo siempre soy como inconstante pues con los deportes, entonces como que nunca me había llamado la atención algo así, de esa manera, entonces yo dije como que no, que bacán, no, no, que chévere. Y es un asunto, yo creo que mentalmente hay que estar dispuesto a la actividad física. Si uno no está dispuesto, vienen las lesiones, los problemas. Entonces me parece que esa es la invitación a que sean disciplinados y deben de ser procrastinadores y deben de ser zánganos todos. Salí a hacer deporte por los 9.40 AM o por frecuencia U el jueves de 4 y cuarto a 5 PM. En Medellín. ¡Una, la trae! En Medellín. ¡Salí! ¡Ah, pero! ¡No, pero acá el ponteo a Calés! ¡En una, en dos! ¡Purezo y sur! ¡Salí, a comer, a llamar, a vivir! ¡No, pero acá el ponteo a Calés! ¡No, pero acá el ponteo a Calés!